Este pequeño y encantador hotel ofrece una ubicación pacífica y tranquila, ideal para unas vacaciones relajantes. El edificio del hotel ofrece encanto, intimidad e historia. El Hotel Palau dispone de 10 confortables habitaciones, todas decoradas con buen gusto y exclusivas. El Palau era originalmente una casa familiar llena de objetos preciosos de América del Sur. El bello edificio, conserva muchas de sus características originales, incluyendo los techos adornados, los suelos de vadosas y las rejas y barandillas de hierro forjado. Las modernas instalaciones incluyen una sala de televisión y una piscina exterior rodeada de jardines y una terraza para tomar el sol. Hay conexión inalámbrica a internet disponible gratuitamente en todas las zonas comunes del Palau, incluidas las terrazas y el jardín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.